¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con la Champions League y el sorteo que se dio a conocer en horas de la mañana para el continente americano. El partido con más probabilidades a darse para octavos, como te lo habíamos comentado anteriormente, era el Chelsea-Barcelona con un 41,3%. Efectivamente la probabilidad se autenticó y este será uno de los cruces más llamativos por octavos. A propósito de este enfrentamiento, ¿quién crees que pasará a cuartos? ¿Será el equipo de Londres o el de Barcelona? Desde ya puedes votar en la encuesta ubicada en la parte superior derecha de este video. Además también jugarán Juventus Tottenham, Basilea Manchester City, Porto Liverpool, Sevilla Manchester United, Real Madrid PSG, Shakhtar Roma y Bayern Besiktas. Los duelos se disputarán entre febrero y marzo como lo indicamos en la imagen y además de esto, el sorteo para cuartos de final será el 16 de marzo y los encuentros de esa fase se disputarán en abril del próximo año. En instante seguimos con más de la Champions, nos vamos ahora a la Serie A, donde la Juve recibía al Inter en Turín. Un encuentro con posesión de balón muy pareja, 52% para la Juve y 48% para el Inter, pero que en opciones tuvo muchas más el local. Pese a ello el partido finalizaría 0 por 0 en el Juventus Stadium. La tabla de posiciones siguió igual en la parte alta ya que los cuatro primeros empataron sus duelos. Por lo tanto el Inter sigue líder aventajando solo por un punto al Napolitano. En Francia el Mónaco logró darle vuelta a un partido que parecía perdido en condición de local. Ante el Troalos del Principado perdían 1 por 2 y al minuto 85 Guido Carrillo logró el empate. Tres minutos más tarde el mismo decretó el 3 a 2 a favor del Mónaco. La tabla de posiciones tiene como puntero al PSG con 44, lo sigue el Olympique de León, el Mónaco y el Olympique de Marsella, todos con 35 puntos. En los últimos días Neymar Jr. pidió permiso a su entrenador para ir a su país natal Brasil por asuntos familiares. Una y Emery lo hizo saber hoy en rueda de prensa en donde además informó que no sabe la fecha de retorno del brasilero. Además añadió que la parte humana es importante y a veces el trabajo pasa a un segundo plano. En Alemania como te lo comentamos hace dos videos, tras la última derrota del Borussia Dortmund se rumoraba la despedida de su entrenador Peter Bosch que durante el día de ayer se hizo efectiva. El club alemán ya tiene nuevo entrenador y es Peter Stoger quien hasta la semana pasada entrenaba al Colonia. De esta forma el Borussia Dortmund tendrá ahora el chance por Europa League ante el Atalanta. El Napoli se enfrentará al Leipzig y el Atlético de Madrid al Copenhague en los duelos más esperados por los 16avos de la Europa League. Seguimos con Champions y quizá el duelo más esperado de octavos será el que se libre entre franceses y españoles. La historia dice que el PSG siempre sacó al Madrid en eliminatorias y aunque no por esta razón son los candidatos, si lo son por sus números en Champions y su presente temporada en Ligue 1. Por lo menos de esta forma lo ven las casas de apuestas en donde han puesto como gran candidato a ganar la Champions League, primero al Manchester City, luego al Bayern Múnich y tercero por encima del Real Madrid al PSG. Cuarto es Barcelona y quinto el equipo de la capital de España por el que las casas de apuestas están pagando a 9 euros por cada uno apostado. Pero para ustedes ¿Quién es el favorito a clasificar entre Real Madrid y PSG? Dejamos la encuesta en la parte superior derecha y mañana daremos a conocer los resultados. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, suscríbete tocando el botón que ves en pantalla y no olvides presionar la campana gris para recibir cuanto antes las notificaciones con lo último del mundo del fútbol. ¡Hasta la próxima!